Hola Lucas, ¿puedes hacer un pequeño análisis del Benvibre Uni? Bueno, es un partido que ha sido interesante en un par de aspectos. Se enfrentaban dos estilos totalmente opuestos pero efectivos. Tenerife, su ritmo, su transición, su juego dividido y doblar. Y Benvibre, su físico, su juego muy creativo a nivel táctico, muy rico tácticamente, jugando mucho, creando desde el base y desde el salgado, sacando ventaja física y jugando muy interior. Entonces, la duda era si Benvibre podía aguantar ese ritmo que proponía Uni. Y al final esos 20 puntos dicen un poquito que sí, que realmente el físico, el juego interior, sobre todo este Montenegro, que las propias transiciones hacían bastante daño, han llevado al gato al agua. Yo creo que también Uni al final físicamente ha llegado justito, la desilusión de no poder llegar más lejos también ha influido. Y la juventud que tiene Uni Tenerife. De todas maneras, tienen a uno de los pivots que más me gusta de la categoría, que es Yeisa. Y tienen una gran entrenadora como este Herrero. El resumen es que al final, pues bueno, se ha impuesto un poco la lógica, el físico y el juego interior de Benvibre. Muchas gracias. Nada.